Exponente 2. Muy bien, exponente 2. Factores iguales. 4 por 4. 4 por 4. Le tocó la más fácil. ¿Y cuánto le da? 8. No, ay Dios mío, la más fácil. 4 por 4. 16. 16. Uy, redice. Listo, muy bien, Emanuel. Uy, perdón. Bueno, vamos a la siguiente. Ay, profesor, una pregunta. Sigue Luis Miguel. Profe. No será una pregunta. Pregunta. ¿Por qué en el exponente del 4, del 4, pon el 4 arriba? Ah, no. Sí. ¿Por qué? Sí, Emanuel, nos quedó mal. Emanuel. Profe, era 4 veces. Era 4. Tienen razón. Dije, el profe, ¿qué le pasó? Tal vez es así. También está dormido, sí. Ah, disculpa, mi niño. Por eso yo iba a preguntar. Viste, Emanuel, entonces, ¿cuánto nos daría ahí? Ahora sí. ¿Sí? Porque, mira, era 4 veces. 4 a la 4. Entonces, ese 16 quedó mal. 256. Eso, listo. Muy bien, Emanuel, 256. Esa sí era la respuesta. No, estamos dormidos un poquito. Ahorita vamos a despertarnos con unos ejercicios. Listo, 156. Listo, muy bien. Vamos con el siguiente compañero que es Luis Miguel. Luis Miguel, activa el micrófono. El, la potencia indicada es 10 a la 7. Sí. Muy bien. Y los factores iguales son 10 por 10, por 10, por 10, por 10, por 10. Despacito. ¿Cuántas veces? 7. Entonces, 3, 4, 5, 6 y 7. Y esto nos daría... 10 millones. ¿10 millones? Sí, profe. A ver, 10 millones. Muy bien, Luis Miguel, si es así. Dio grande, ¿no? ¿Listo? Así es. Revisen por allá, por favor. Corrijan. Y vamos con el siguiente. Sigue Valentina Arenas. Hola, Valentina. Activa el micrófono. Listo, profe. Listo. En el siguiente, ¿cómo nos quedaría? En el 2. Sí, 2 a la 7. ¿Cuál será la base? 2. Listo, muy bien. Ay, espérame. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué? Ya, 2. ¿Listo? Exponente. 7. 7. Y acá. 2. Sí. Por 2. Por 2. Sí. Por 2. Así es a la 7. Así es 7. Se pierden rápido. 3, 6 y 7. Ah, discúlpeme, pero niño, estoy como nervioso. ¿Y cuánta será la respuesta ahí? ¿La potencia? La potencia. 128. 128. 128. Listo. Muy bien, Valentina. Excelente. Así nos quedó. Revisen. Revisen por ahí your homework. Vamos con la siguiente. Va a participar Lina. Lina. ¿Cómo estás? Hola, profes. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Está como dormía hoy? Lina. Ayúdame con el siguiente. ¿Cómo sería? ¿El 6? Sí. 6. ¿Y el 3? Sí. Acá es pequeñito el 3, ¿cierto? 6 a la 3. ¿Cómo quedaría acá en el espacio? 3. No. La base es la que se multiplica. Por eso. Ah, 6. Uy, 6 tan feo. 6. ¿Cuántas veces? 3. 3. Listo. ¿Y cuánto nos daría eso? 6 por 6. 36. Y 36 por 6. Da igual a... 216. 216. Listo. Muy bien. Revisen, niños. Muy bien, Lina. Muy bien, muy bien. Vamos con el siguiente. Next student. ¿Ah? ¿Veas a decir que es inglés? Dice Juan Manuel. Juanma, el siguiente. Es el del 9, ¿no? Sí. De bueno. ¿Le tocó? Primero. Sí. Primero. El 9. Sí. Al cuadrado. Muy bien. 9 al cuadrado. Listo, sí. Aquí el 9 por 9. Sí, 9 por 9. Le tocó uno muy difícil, Juan Manuel. Sí, muy difícil. ¿Y nos da? No, en mi opinión. ¿Y cuánto nos da? 81. 81 es la potencia. Sí, listo. Sí, listo. Muy bien, Juan Manuel. ¿No me pones en el chat? Sí. Vamos con el siguiente. Ana Sofía Arisa. ¿Será que ya tiene audio? Sofía, escríbeme en el chat si ya tienes audio o activa. Sofía. Sofía. Sofía, Sofía. Castillo de Disney. Sofía. Hola Sofía Háblame Sigue sin audio Sigue sin audio No, no tiene audio Nos toca más adelante Cuando me tengas el audio Para que participes Vamos con el siguiente En orden de lista sigue Karen Yulia de Avendaño Karen, ayúdame con el siguiente Dime Es que no puede participar, ¿cierto? Porque no tiene audio, ¿cierto? Sí Ah, sí, me puede escribir, sí Escríbeme, Sofía Espérame que Sofía me va a escribir Dice acá, profe, ¿te puede escribir? Sí, escríbeme Entonces sería acá, base de 12 Base de La base sería 12, listo, muy bien Exponente 3, listo Actores iguales ¿Qué se siente ser uno mudo? ¿Qué se sentirá? Eso, 12 Por 12 Y por 12 ¿Cierto? Es multiplicación ¿Y esto nos daría? Eso, muy bien 1728 Muy bien ¿Pudiste participar así? Muy bien, Sofía Entonces, my niños ¿Qué tal la tarea? ¿Qué tal el ejercicio? ¿Chévere, ¿cierto? Sí, gracias Bueno Fácil Fácil, sí Por el momento vamos así Facilitos Ahora Póngale cuidado Van a seguir participando A medida que ellos los vayan llamando Porque vamos a seguir haciendo Unas actividades Como para que sigamos Reforzando lo de potencia Y vamos a hacer Unos Unos Problemichas ¿Vale? Dime Lo puedes Volver a poner Es que no califique el último ¡Ay! El último da 1728 Es que ya lo borré ¿Listo? Sí Es que ya lo borré Porque Cerré La que La presentación Bueno Entonces Póngale cuidado Mis niños Ahorita Al final Vamos a evaluar Con un caud ¿Listo? Todo lo que Hagamos de potencias Pero bueno Póngale cuidado Entonces Acá Conceptos básicos Entonces Como repaso Nuevamente Tenemos acá Es una forma Simple de expresar Una multiplicación ¿Cierto? Ejemplo 5 por 5 por 5 Es igual a 5 Al cubo Fíjate en el número De repeticiones Se escribe más pequeño Que el otro Número acá Las repeticiones Que es el exponente Y se se tira un poco Por encima del otro Entonces Pues eso ya lo sabemos Solamente un repaso Tenemos acá Por ejemplo 4 por 4 Que sería 4 al cuadrado ¿Cierto? Y tenemos acá Una potencia Tiene dos elementos La base del exponente Ya lo sabemos Y la respuesta Y la respuesta Pues sería La potencia Cuando tiene Exponente 2 Se llama al cuadrado Y cuando tiene Exponente 3 Se llama al cubo Esto es repaso De lo de ayer ¿Ok? Entonces Ejercicios 1.1 Vamos a A ver por acá Sigue Ahora sí Karen Juliet Karen Activa El micrófono Eso fue lo que yo Hice ayer Karen Avendaño Vamos a ver Si algunos De pronto Se adelantaron Por ahí Para practicar Karen Háblame Ya Ahora sí Te escucho ¿Lista? ¿Me ayudas? Sí Listo La primera Indica verdadero o falso ¿Será verdadero o falso Que 3 por 3 por 3 por 3 Es igual a 4 a la 3? Falso Falso Muy bien Porque acá la base Está mal Vamos con la siguiente 2 a la 5 ¿Será que 2 a la 5 Es igual a 5 por 5? Verdad ¿Segura? Mire La base es 2 Falso Perdón Falso Porque tendría que ser 2 por 2 Por 2 Por 2 Por 2 En 2 5 veces Esto está mal también La siguiente 4 a la 6 La base es 4 Y el exponente es 6 Sí Sí, profe Déjame la solita Por favor Vamos por acá 5 al cuadrado ¿Es de base 2 Y exponente 5? Sí, profe ¿Segura es la base 2? Bueno Yo ahora voy a colocar Verdadero Listo Siguiente 8 a la 3 ¿Se lee 8 elevado al cubo? Sí, profe Es verdadero Y la siguiente 7 a la 4 Se lee 7 elevado al cuadrado Se dice ¿Sí, Karen? No sé cómo que se desconectó Ah, no Sí, ahí está ingresando nuevamente Bueno, mientras tanto ¿Hay que corregir algo? Sí ¿Cuál? ¿Cuál? La base La base La base Esta, ¿cierto? Sí, porque la base es 5 Y el exponente El exponente 2 Sí Karina Vendaño ¿Ya te conectaste? Ah, sí Se cerró de nuevo Se cayó de nuevo No, ya se conectó Y se cayó de nuevo Entonces, esta La última ¿Cómo sería? ¿Verdadera o falsa? Verdadero 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 Uy, muy bien Bravo, bravo Bravo, bravo Muy bien, muy bien La embarraron No, señores Ah ¿Por qué el 4 Solo es 7 elevado al 4? Se dice a la 4 Al cuadrado Es cuando tiene el 2 acá Y todos Y el cubo es 4 Ah, pues Sí, porque ahorita Lo explicaron Y me dijeron Que si es 2 Se dice al cuadrado Y si es el 3 Se dice al cubo Sí, a la 4 Dice solo la 4 Sí, todos ya la embarraron ahí No, qué belleza Miren, a ver Vamos a darles el chulito A ver cómo nos sale Eso es correcto Vamos a continuar Y va a participar Otro estudiante Vamos a ver Y vamos en Karina Vendaño Sigue Ian Camilo Ian, ¿cómo estáis? Gracias, profe Buenos días Me vas a ayudar A completar esto Dice Completa arrastrando los huecos Tú me vas diciendo Que voy arrastrando Dice 2 a la 5 Es 5 es ¿Qué parte es 5 De esa potencia? Un índice Una base Un cubo Un cuadrado Una potencia ¿Qué es? Un exponente El 5 es el exponente Venga, a ver Entonces arrastramos Y lo colocamos acá Listo, Ian Siguiente De 7 a la 5 7, ¿qué es? La base Base, listo Muy bien Este man está volando Muy bien Y acá En este 4 por 4 Por 4 ¿Cuánto me da? 4 4 al cuadrado 4 al cuadrado ¿Al cuadrado seguro? Sí ¿O al cubo? Al cubo Porque no hay ni al cuadrado acá Porque al cubo es 3 ¿Listo? Bueno Y se lee Ah, pues ahí leímos Pues 4 al cubo 4 al Cubo Cubo, listo El siguiente 11 11 ¿Y acá? ¿Al cuadrado entonces? Sí Muy bien Cuando es 2 Es al cuadrado Vamos a ver Dale en el churito Muy bien, Ian Así Facilísimo, ¿verdad? Vamos a continuar Sigue otra persona Para participar Vamos a ver Por acá Sigue Dana ¿Cómo estás, Dana? Buenos días Hola, Angicita Ahora sí tendrá audio Angicita Hola, profe Hola, Mirana ¿Lista para hacer los otros? A ver Vamos a recordar esta parte Primero antes de que lo hagamos Dice Todo número Dice una potencia Que se tiene exponente 1 Me da El mismo El mismo Número El mismo, ¿cierto? Una potencia Que se tiene exponente 1 Me da el mismo número Por acá tenemos 3 elevado a la 1 Que es a 3 Y 5 elevado a la 1 Que también es igual a 5 Y tenemos que acá Es 5 elevado a la 0 Es igual Es la igual a 1 O sea, que todo número Elevado a la 0 Es 1 ¿Listo? Bueno, ahora sí Ya sabiendo eso Vamos con el 2.1 Dice Indica verdadero o falso Dana 3 a la 0 Es igual a 3 Falso Falso Muy bien 1 a la 1 Es igual a 1 Verdadero Muy bien Vamos por acá 1 a la 0 Es igual a 1 Verdadero Bueno, yo coloco Verdadero Por acá 5 es igual a 5 A la 1 Acá la de Isabela Es Falso No sé No sé De él Esperen que ella conteste Falso Es que es falso Vamos por acá Al siguiente Todo este número grandote Elevado a la 0 Es igual a 1 Verdadero Verdadero Este 2 a la 1 Es igual a 0 Falso Falso Vamos a ver ¿Será que algo quedó mal? Vamos a ver No sé Algo quedó mal ¿Qué cambiamos, Dana? Ah, este de abajo Creo ¿Este? No El segundo El de abajo es verdadero ¿Este? El de abajo, sí Todo el número Elevado a la 1 ¿Me da cuánto? El mismo número El mismo número Entonces Eso está bien Está falso Eso está bien ¿Cuándo? ¿Y la de 1 Es la 1 No, ¿por qué, profe? ¿Por qué 2 elevado a la 1 Es la 2 Es la segunda Tengo el número Es la tercera, profe Es la segunda ¿La segunda? No La tercera, profe La tercera La tercera La tercera Está bien Porque 1 a la 0 Da 1 Estoy con Dana ¿Listo? Pójale cuidado Miremos este 5 igual a 5 a la 1 Todo número elevado a la 1 Es igual al mismo número Por lo tanto Si yo cambio este orden Si yo cambio el orden De esto No importa Entonces Esto sería el verdadero 5 es igual a 5 a la 1 O 5 a la 1 Es igual a 5 ¿Listo, Dana? Sí Esa sería la Que estaría mal Si ven, niños Todos estaban desconcentrados Mire cuál era la que estaba mal Vamos a continuar Ya menos de un minuto Se conectan rápido Vale apenas Se desearla Vamos con el siguiente participante Sigue, Damián Hola, profe Hola, Damián Buenos días Bienvenido a tu voz estéreo Profe, ahí dice huevos o huecos Damián Damián Dice completa A los huecos Estos son los huecos Entonces a la cero ¿Cuánto me da, Damián? Cero ¿Seguro? Bueno Sí Listo Acá ¿Qué número de estos me da 3? Y Mmm ¡Gracias!